Mami mira, yo, yo, eh, este es mi tema, eh, te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo nena Por la noche conmigo, la noche, la noche entera, te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo nena Este es mi tema, que te traje este tema pa' que tú lo bailes conmigo mami donde quieras Y que inviten la gente del barrio pa' que con nosotros la goce mi nena Y que tengan todos los carajitos peseños que vamos a guayar este tema Este es mi tema, este es mi tema, tiene cara de my loba, que a mi me llega Tiene cara de ángel, que a la vez está tu problema, vamos a guayar la mamita que yo sé que a ti te gusta mi tema Los tigres de tu barrio, me llaman y me dan tus penas, este es mi tema, eh, te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo nena Por la noche conmigo, la noche, la noche entera, te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo nena Este es mi tema, este es mi tema, eh, yo sé que te gusta la noche mami, también te gusta la arena En la playa de Boca Chica, allí prendimos candela, esa noche estaba bacana, y la luna estaba bien llena Disfrutando con mi mamita, allí tumbado en la arena Mami, prendeme… Seguimos todas las noches, papito prende en candela Ella encima de mí, moviéndome sus caderas La noche que fue bien larga, la altura que fue en mí Pena, jugando con mi mailloba, hasta atravesar la arena. Toma, yo sé que te llena, este tema mami, pa' que lo bailes y botes tus penas. Toma, yo sé que te llena, este tema mami, pa' que lo bailes y botes tus penas. Oye, Dizzy, eh, eh, quedó Dizzy, eh, yeah. Mami, mira, yo, yo, eh. Este es mi tema, eh, te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena. Por la noche conmigo, la noche, la noche entera. Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena. Este es mi tema. Este es mi tema, eh, te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena. Por la noche conmigo, la noche, la noche entera. Te lo traigo pa' que tú lo bailes conmigo, nena Este es mi tema